hola hola que tal estimados seguidores de mi canal de éxito con shopify pro les doy la bienvenida a este vídeo agradezco que se tomen el tiempo pues para verlo y en el transcurso de este vídeo voy a estar revelando por qué es que algunos de ustedes nunca han tenido una sola venta porque no han logrado los objetivos o han tenido ventas pobres entonces voy a estar comentando eso en el transcurso del vídeo si les digo que esto no es un gran secreto pero si es algo importante que muchos muchos pero muchísimos dejan pasar o sea lo pasan por alto y por esas razones los clientes no compran en sus tiendas entonces vamos a estar hablando de eso en cuanto a lo que tiene que ver con anunciación en facebook y obviamente también con la parte de la tienda va a ser un pequeño resumen para que ustedes pongan al hilo esas cosas no les comento que pues finalmente llega a su fin las ventas de mi curso éxito con shopify pro estuvo disponible desde el año 2017 y hoy en el 2019 dos años después está cerrando las puertas llegamos a 275 miembros eran 250 pero di cupo a las 50 perdón a 25 miembros más y agradecerle a todo ese equipo de gente maravillosa que confió en mí y que pueden saber que no los defraude absolutamente siempre les respondí por mensajes de whatsapp que es un método pues muy al alcance de todos no y generalmente a través de mensajes de audio les respondía todas las preguntas que tenían nunca dejé a nadie sin respuesta a sus preguntas en algunas ocasiones tal vez este me tardé un poquito más en responder porque igual soy una persona normal que tiene una familia que tiene quehaceres y otros negocios entonces y vacaciones desde luego entonces hay veces que me tardaba un poco más pero por lo general todos ustedes saben los que pues están dentro del curso que yo respondía si no eran algunas horas respondía inmediatamente o unos minutos y también esté en el chat de apoyo que teníamos donde estaban todos los compañeros ahí están los compañeros no todos se unieron al chat hay gente que no le gusta estar en chats de whatsapp la gran mayoría si se añadió a ese chat un chat muy ameno por cierto cero egoísmos se compartieron resultados experiencias se hicieron preguntas agradezco a los miembros más experimentados que dieron soporte y apoyo a los más novatos agradezco eso que sin ningún afán de lucrar dieron su apoyo a la gente más nueva entonces fue un grupo demasiado o es un grupo demasiado ameno entonces felicitar a todos los que están en ese grupo y colaboraron de una u otra forma con los más nuevos por mi parte todos saben que siempre les respondí algunos tuve que asistirlos a través de skype o de zoom haciendo una mentoría uno a uno para poderles resolver sus preguntas mi curso ustedes saben que está estructurado de una forma que cualquier persona no importa la edad puede ser un niño de 10 años como un adulto de 90 años y está tan bien estructurado que cualquiera puede entender el negocio y lo puede desarrollar entonces por eso es que los vídeos muchas veces fueron un poquito largos pero eran una cátedra de enseñanza real nada hago yo creando videitos de 15 20 minutos donde la persona queda con más dudas que respuestas entonces por esa razón fue y como les decía pues llega su fin si nos venimos acá a la página de ventas al puro final está cerrado ya definitivamente no van a haber más ventas de mi curso está cerrada la extensión la extensión también llegó a 115 personas que compraron esta extensión maravillosa donde revelé muchas cosas importantes muchos secretos y bueno llegó a su fin también entonces agradecerles nuevamente a todos que pusieron los que pusieron perdón su confianza en mí y dijeron bueno gerson aquí tienes mis 197 dólares voy con todo en este negocio y ayúdame perfecto entonces quería comunicarles eso pero muchos de ustedes muchos 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 me han dicho gerson yo lo que necesito es mentoría mira yo he comprado cursos he descargado cursos piratas he hecho esto y hecho lo otro y no he tenido resultados vean les voy a decir algo honestamente ya que están escuchando este este audio mío no y viendo este vídeo yo les pido por favor que no se lo tomen como aburrido aquí que allá pero es algo que les va a servir como lección de vida señores vean si existe los que creen en dios si existe ese dios ese dios justo los que creen en el karma pues existe el karma los que creen en el universo el universo en buda yo respeto obviamente a todas las creencias y el que no cree en nada debe de saber de que por lo general todo lo que uno hace mal en la vida se le devuelve mal y muchas personas han adquirido cursos pirateados no tal vez solamente el mío sino los de otras personas y yo casi que estoy seguro que el 99 por ciento por no decir el 100 por ciento de esas personas que han comprado cursos pirateados no han tenido ningún resultado y esto es por la ley de la siembra y la cosecha si tú te robas un curso loco lo pirateas definitivamente eso se retribuye al negocio también a siempre las cosas de la forma más recta posible y verás resultados te lo digo porque yo he tratado de hacerlo siempre así hasta donde me ha sido posible no voy a decir que pues soy don perfecto no desde luego que tengo mis errores pero hasta donde me ha sido posible tratado de ser muy justo y muy legal en mis cosas y por eso he logrado objetivos en esta vida económicos a través del internet entonces si tú quieres realmente buenos resultados y quieres tener cosas importantes trata de comprar las cosas a quien le costó si es un mentor que te gusta y todo y está vendiendo su curso apóyalo y cómprale de esa forma se benefician los dos tú vas a tener una buena mentoría vas a tener algo bien positivo a nivel pues no sé extrasensorial o de bendición como le quieras llamar y las cosas van a suceder porque lo que es pirateado señores yo les digo definitivamente eso no trae los que creen en la vibra buena vibra eso no trae buena vibra no trae bendición no trae karma bueno sino que lo que hace es destrozarte más al final eso se retribuye con mal hay demasiados cursos pirateados mucha gente estamos siendo afectados con esto y bueno lo que menos saben es que ellos mismos son los que se están perjudicando se los dejo como lección de vida ahora si continuamos entonces con esto les decía que muchos de ustedes están preguntándome prácticamente todos los días me preguntan jerson y vos no me darías una mentoría yo le compré el curso a otra persona y me dejó abandonado yo compré un curso pirateado mira yo hice esto hice lo otro y definitivamente no he tenido resultados yo lo que necesito no es otro curso más yo lo que necesito es mentoría perfecto mira si tú lo que necesitas es mentoría ok si eso es lo que tú quieres un mentor que te acompaña a través de mensajes de audio de whatsapp y si no salimos adelante con eso entonces lo podemos ver por skype o por zoom en uno en un uno a uno pues te cuento que esas puertas las estoy abriendo en este momento sólo para 10 personas porque no me quiero saturar tampoco entonces si tú quieres recibir mentoría de calidad de una persona que conoce el negocio y que está haciendo las cosas bien y que ha demostrado que esto sí funciona entonces mira aquí está mi número de celular del whatsapp aquí está para que te comuniques conmigo más 506 84 990 374 te lo dejo acá por favor cuando vayas a guardar el contacto en tu teléfono agrega el signo más porque si no pones el signo más entonces whatsapp no lo reconoce entonces agregues el agrega el signo más pones más 506 84 990 374 y te comunicas conmigo y me dices jerson mira me interesa la mentoría el valor de la mentoría es de tan sólo 87 dólares de forma ilimitada o sea no es que vamos a estar en contacto una hora dos horas un día dos días no vas a tener mentoría de forma ilimitada para que me preguntes todo lo que lo que quieras ya sea de anuncios de facebook ya sea de la tienda de productos aliexpress lo que sea ok tú me puedes preguntar todo lo relativo a éxito con shopify pro que muchos ya lo conocen que lo hacemos a través de aliexpress eso sí si me vas a preguntar sobre amazon fba o sobre ebay lo siento eso no te lo voy a poder responder porque no es mi rama pero todo lo que tenga que ver de dropshipping con aliexpress a través de shopify puedes preguntarme lo que sea todo lo que tú gustes y yo te voy a estar apoyando y de esa forma pues también me evito la piratería porque la mentoría no se puede piratear definitivamente que esto sí ya no se puede porque estamos en un chat de whatsapp donde tú me preguntas lo que tú quieras yo te voy a responder por mensajes de audio o bien este también lo puedes hacer a través de zoom o skype de ser necesario si no podemos resolver tu duda o tu consulta a través de whatsapp nos conectamos por por zoom nos conectamos por skype y resolvemos esa duda que tú tengas perfecto muchos en mi curso nunca se atrevieron no sé por qué a preguntar tal vez no lo creyeron necesario pero siempre tuvieron el derecho a preguntarme todo lo que querían y yo les respondí a través de mensajes de whatsapp entonces los que ya han adquirido mi curso de éxito con shopify pro desde luego que tienen esto incluido por haber comprado mi curso entonces el whatsapp siempre ha estado abierto siempre se los he dado es más aquí está nunca ha fallado más 506 84 99 0374 simplemente me das tu nombre de usuario y tu nombre para poder revisar que realmente eres una persona que compró mi curso y desde luego que te voy a dar toda la mentoría que sea necesaria desde luego eso los que compraron por 197 mi curso lo tienen incluido pero aquellos que definitivamente dicen Gerson no tu curso puede ser muy bueno pero no me interesa me interesa alguien que me ayude que me apoye que me responda que me diga que sí y que no que poner que quitar que hago que no hago porque estos anuncios no funcionan porque mi tienda no está funcionando porque estos precios no porque aquí etcétera entonces con mucho gusto a todos ustedes que están viendo este vídeo recuerden que solamente para 10 personas voy a abrir esto porque no me quiero saturar a mí me gusta calidad de tiempo también para para la vida y no quiero muchísimas personas encima preguntándome a cada rato entonces por 87 dólares lo van a tener ok solamente 10 personas van a tener acceso a mí para mentoría solamente el curso no está incluido si ustedes me dicen Gerson es que mira yo te mandé 87 dólares pero el curso donde está el curso no está incluido de hecho ya el curso no está a la venta ok no está a la venta así que esto es solamente para aquellos que han hecho todo el negocio y cero resultados o muy pocos resultados y definitivamente que no lo han logrado entonces para ustedes ahí está los que me han preguntado y me han insistido muchísimo somos en el canal de youtube más de seis mil personas suscriptores les agradezco a todos estarme siguiendo pero esto solamente para 10 ok esto solamente para 10 personas y pues ya después vamos a cerrar definitivamente esto y pues voy a saltar al próximo negocio ya este negocio lo llevé al éxito lo voy a estar trabajando desde luego porque me sigue produciendo pero ahí estaremos abriendo nuevos negocios perfecto entonces ahora sí lo que todos estaban esperando bueno vaya al punto Gerson es que usted sí que habla miren señores es que la única forma de que la gente entienda muchos de ustedes captan todo el vuelo pero la gran mayoría no perfecto entonces voy a venirme acá primero que todo a la tienda y les voy a explicar así de una forma muy breve porque es que muchos de ustedes no están teniendo ventas vean señores primero que todo vamos a hablar de la tienda el anuncio no es el que vende el que vende es la tienda miren yo le hago la comparación a un anuncio y la tienda como una cita a ciegas ok es igual que una cita a ciegas esto por ejemplo vamos a hablar de un hombre interesado o más bien al revés una mujer interesada en un hombre ok porque las mujeres son un poquito miden más el asunto esta mujer resulta que entra a una página donde se dan citas a ciegas no y de repente vamos a decir que ve este muchacho ok wow me gusta está bonito promete perfecto vamos a darle una oportunidad y voy a conocerlo a ver qué tal el hecho de que esta muchacha le dé clic para pues tener un encuentro con él no significa que ya va a ser su esposo o me equivoco no es así primero la mujer tiene que conocerlo que tiene en la mente cómo trabaja cómo huele cómo se expresa qué problemas tiene son todas esas cosas que a una mujer que realmente le interesa un buen partido pues quiere encontrar en un hombre y lo mismo sucede con los clientes pónganse ustedes en el lugar de esta mujer pongan a un cliente cuando un cliente llega a su anuncio de facebook ok lo que está viendo es la fotografía del producto es lo mismo como la mujer que vio la fotografía del hombre bueno me gustó leo brevemente qué es lo que él ofrece qué edad tiene y todo bueno me interesa de momento lo mismo con el anuncio en el anuncio ponemos una buena fotografía una descripción y ponemos un link y obviamente los clientes dicen bueno sí qué bonito está me interesa esto voy a ir a ver ok voy a voy a encontrarme con este con este producto lo mismo que la mujer diría voy a encontrarme con este hombre así llegas ok entonces viene el cliente y le da clic al link y se redirige a tu tienda bueno muchas veces inmediatamente ese cliente sale espantado porque tu tienda se ve horrible fea desordenada es como cuando la mujer aquí se veía que tipo más guapo y todo pero cuando llego está todo desaliñado qué sé yo su aliento le huele mal mal vestido inmediatamente yo creo que la mujer dice bueno ni me siento esa mesa ya lo vi mejor salgo huyendo muchos clientes hacen exactamente lo mismo de sus tiendas porque no están bien organizadas no se ven bonitas vean les voy a recomendar algo en general las tiendas que transmiten más confianza predominan con el color blanco ok colores cálidos claros porque eso denota transparencia paz seguridad aquí no me van a estafar entonces los colores tienen que ver mucho si ustedes utilizan colores oscuros chillantes negros la gente lo que ve es que es esto esto no me denota mi confianza miren como mínimo sus tiendas deberían parecerse a esta a la modelo del curso look and patient.com como mínimo debería parecerse transparente clara navegable vean ustedes estos banners que yo agregué hace poco se ven agradables sencillos no mucha cosa transparentes bien creados y ustedes eso es lo que necesitan hacer también es importante que transmitan toda esa transparencia y esa paz para que de inicio el cliente diga bueno se ve una tienda bonita ok ahora no sólo lo bonito llama la atención así como a la mujer no le llama no solamente lo bonito del hombre le va a cautivar sino que necesita saber un poco más así son los clientes los clientes también necesitan tener un poco más de confianza en lo que les estamos transmitiendo en la tienda ahora qué cosas transmiten confianza de verdad en la tienda número uno este cuadrito que salta por acá que es como un pop-up lo ven acá y que dice que alguien compró x cosa de tu tienda eso lo deben de tener porque ustedes deben de tener ese cuadrito que salta que alguien compró porque eso denota que hay movimiento en su tienda y el cliente va a sentir que no es un conejillo de indias que está llegando a esta tienda a comprar primero si ustedes llegan a una tienda online y se dieran cuenta que van a ser los primeros primeros en comprar allí probablemente no compren porque eso les denota desconfianza o sea les transmite desconfianza ustedes quieren comprar en un lugar donde ya otras personas hayan comprado y que además han recibido sus productos entonces este cuadrito le indica al cliente que hay gente que está comprando en la tienda que hay movimiento allí ok en la plantilla que yo regalo dentro de mi curso viene este cuadrito ya por defecto allí pero si no ustedes también pueden buscar en la tienda de aplicaciones de shopify alguna aplicación que haga esta misma función y sea gratuita para que no inviertan dinero hay una que se llama sales pop como sales pop ventas pop por así decirlo en español sales pop por vikiting y esa la empresa vikiting si no recuerdo mal esa aplicación es gratuita y hace exactamente esta este movimiento del pop up ok entonces ya les hablé número uno transparencia de la página que se vea bonita que se vea ordenada que sea navegable miren ustedes que todo es navegable verifiquen que todos los links funcionen bien ok tengan un buen logo yo este logo pues fue mucho a la carrera o algo así pero ustedes deberían tener un buen logo minimalista sencillo no apayasado que tenga a lo sumo dos colores y colores pastel vean así como este no encendidos encendidos y que tengan algo pequeño no que sea enorme un logo grandísimo con colores y que el cliente diga bueno esto es una tienda de productos de productos buenos o una tienda de payasos ok entonces no quiero en este momento ofender a nadie pero es la verdad entonces empiecen por un buen logo esto de aquí es importantísimo miren siempre ofrezcan free shipping pónganle a sus clientes todo en bandeja de plata de oro fácil no les cobren no digan bueno si mes compras después de 100 dólares entonces te doy free shipping no mira cuando yo compro en ebay o en amazon una de las cosas que a mí me gusta es buscar esos proveedores que me dan las cosas con free shipping desde luego que dentro del precio está el shipping y le hacen sentir a uno que es gratis pero es mentira es un truco de marketing el shipping está incluido ahí entonces ustedes tienen que hacer el mismo truco de marketing poniendo free shipping pero desde luego que en el precio del producto lo tienen que poner luego ofrezcan un 50% de descuento en toda la tienda no pongan más del 50% porque suena irreal como que no es verdad entonces pónganselo fácil al cliente díganle yo te ofrezco free shipping cero taxes también no cobres impuestos no cobres impuestos porque eso ahuyenta a la gente si tú cobras shipping y taxes impuestos la gente muchas veces dice no esto no tras de que está un poquito caro y tengo que pagar shipping impuestos no entonces se va entonces póngansela ponle al cliente todo sencillo free shipping ofrécele un 50% de descuento que es un truco de marketing no es cierto que les estamos dando un 50% simplemente hacemos el truco con la aplicación de oberlo y ponemos que el precio anterior era de 71 y ahora 35 la verdad es que siempre hemos querido vender este vestido en este caso en 35 dólares nunca lo hemos querido vender en 71 pero le hacemos sentir al cliente que está en rebaja con un sale con un aquí un circulito de sale y le tenemos un 50% de descuento no es verdad desde luego eso se denota a leguas no es verdad eso simplemente es un truco de marketing para que las personas vean varias cosas a favor primero no me están cobrando shipping o sea el envío es gratis no me están cobrando impuestos y me están dando un 50 por ciento de descuento ok entonces eso es ponérsela al cliente fácil tienes que hacerlo así si ya empiezas a cobrar shipping impuestos y estas cosas por ahí es donde puede andar el error luego verifica que te funcionen bien los correos redes sociales que el contactas funciones y le doy acá en clic en contactas que el formulario esté funcionando además mira es bueno que pongas acá en el abaudas o en el contactas en cualquiera de los dos un edificio no muy estrambótico un edificio sencillito que le haga sentir al cliente que este es el edificio desde donde se despachan sus productos o sea este es el edificio en este caso de look and patient es un truco de marketing también pero el cliente se siente un poco más seguro ah bueno este es el lugar desde donde desde donde se despachan esos productos vean que acá en la parte de arriba del edificio yo agregue como un pequeño logo que es el mismo que está aquí en bueno no lo pueden ver porque el vídeo no da para tanto pero está en el favicon de mi página está esto mismo entonces esto es muy efectivo si la gente también va al abaudas entonces ustedes lo pueden poner también en el abaudas vean por ejemplo al final ven que yo coloque como una serie de personas acá pongo abaudas y en el puro final pongo una serie de gente como que estas son las personas que trabajan en mi compañía o sea en look and patient ellos son los que trabajan allí entonces ustedes hagan exactamente lo mismo es un truco de marketing recuerden esto ayuda muchísimo aunque ustedes no lo crean muchos clientes revisan la página para sentir confianza donde están comprando si fuese ebay o amazon o etsy o aliexpress o otras este tiendas conocidas obviamente que nosotros ni revisamos eso porque no lo revisamos porque sabemos que son lugares de suma confianza pero en una tienda que recién aparece pues el cliente revisa esto le gusta revisar esas cosas entonces eso da mucha mucha confianza háganlo y ustedes van a hacer cambios bastante buenos en sus tiendas tienen que tener el abaudas tienen que también tener los términos o sea que se vea una página que tiene de todo o sea el delivery policy refund términos de servicio fax o sea lo normal no no bien nada colóquenle todo a la mano al cliente para que sus tiendas se vean transparentes obviamente que tienen que recibir tarjetas de crédito miren muchas personas nada más están recibiendo paypal yo sé que se hacen ventas también solamente con paypal pero de cada 10 clientes que compran 4 compran con paypal y 6 compran con tarjetas de crédito no les interesa ir a abrir una cuenta de paypal porque lo sienten tedioso entonces si no reciben ustedes tarjetas de crédito y de débito entonces ya por ahí están perdiendo ventas porque de repente la gente que quiere comprarles a ustedes lo que tienen son tarjetas y no quieren pagar con paypal y entonces bueno no encontraron el método de pago y se fueron entonces es importante que reciban tarjetas de débito y de crédito vamos a ver que otra cosa se me está yendo poner banners estos banners informativos aquí esto denota mucha presencia se ve bonito pongan banners así que se vean elegantes no muy apayasados desde luego que tengan un fondo suave no chillante al frente de la página pongan varias colecciones unas 4 colecciones por ejemplo ok si ustedes me preguntan que si prefieren hacer una tienda de un solo nicho estaría bien yo les diría si no hay ningún problema en hacer la tienda de un solo nicho lo que pasa es que si ese nicho no vende perdieron la tienda yo les recomendaría a todas las personas que son novatas y no han tenido ventas que sus tiendas sean multi nicho si un nicho no funcionó entonces agregamos otro tan sencillo como eso ahora tienen que tener en cuenta que es un nicho que es una colección y que es una categoría muchas veces la gente dice miren yo estoy en el nicho de la joyería lo que primero pregunto quién dice que la joyería es un nicho es que yo estoy en el nicho de la ropa jerson y yo quien te dijo que la ropa es un nicho miren les voy a explicar muy bien esto para que ustedes organizen su tienda y ya por fin empiecen a hacer algo los nichos son aquellas pasiones que tienen los clientes la joyería simplemente es una colección ok la ropa es una colección por ejemplo voy a venirme aquí a mi tienda y vean ustedes que yo tengo la ropa y aquí en accesorios tengo joyería entonces la ropa es una categoría así como la joyería también es una categoría ok eso no son nichos ahora las blusas los vestidos el fitness y los zapatos estos son perdón estos son categorías ok esto de aquí arriba son colecciones aparel es una colección jewelry es una colección y los diferentes departamentos de jewelry serían categorías ok colección jewelry o sea joyería y la categoría sería brazaletes en este caso tenemos los aretes los anillos las cadenas los relojes todo eso entra dentro de lo que es la colección de jewelry y estas son categorías tampoco estos son nichos es que yo estoy en el nicho de los brazaletes no estás en el nicho los brazaletes estás en la categoría de brazaletes lo mismo de la ropa yo estoy en el nicho de los vestidos no estás en el nicho los vestidos estás en la categoría vestidos de la colección ropa ok ahora vamos a hablar de lo que es propiamente el nicho ok vamos a venirnos por ejemplo tenemos colección categoría anillos ok y vamos a venir por ejemplo los brazaletes los brazaletes va a ser la categoría y acá en los brazaletes vemos que me redirige de una vez a un solo producto que tengo acá y vean que es un brazalete con un dije en forma de búho entonces cuál es el nicho de esta colección de joyería de categoría brazalete cuál sería el nicho los búhos hay gente que le apasionan los búhos y todo lo quieren de búhos sus dije de las cadenas en los aretes anillos ustedes ven lo que son los cuadernos la casa la decoran con adornos de búhos o sea gente apasionada por los búhos eso es un nicho ok lo mismo que por ejemplo las mascotas las mascotas no son un nicho las mascotas es una colección las categorías serían por ejemplo los perros y los gatos los perros no son un nicho los perros son una categoría cuál sería el nicho los perros pitbull o sea las razas lo que sean los pitbull los coli los doberman pastor alemán todos esos son nichos de la categoría de perros de la colección mascotas ok entonces de esa forma ustedes cuando apunten en este caso y voy a hacer un anuncio de facebook a dónde tengo que apuntar obviamente a la gente interesada en búhos no voy a apuntarle a la gente interesada en brazalete porque ahí estoy perdiendo muchísimo dinero porque a la gente que no le interesan los búhos y más bien les tienen miedo pues no los van a comprar ok entonces yo creo que ya ahora si les queda claro y de esa forma tienen que organizar sus tiendas porque la gente no sabe muchos de ustedes no sabían esta información y estaban creyendo que estaban en el nicho de la joyería bueno y ahora entienden que eso no es así perfecto entonces ya sabiendo cuáles son los nichos entonces ustedes pueden tener varias colecciones en su tienda distribuidos con unos 4 o 5 nichos entonces dentro de la joyería y los brazaletes ustedes aquí pueden mezclar todos los nichos no hay ningún problema mezclados aquí aquí pueden tener brazaletes de uvos brazaletes de gatos de angora brazaletes de perros pitbull pueden tener brazaletes de unicornios brazaletes que se yo vamos a ver de la luna del sol de animales místicos entonces todo eso serían los diferentes nichos y están ahí metidos no hay ningún problema cómo es que redirigimos al cliente en los anuncios de facebook obviamente no le vamos a presentar a alguien que está interesado en un brazalete de uvos un brazalete de perros coli por ejemplo le tenemos que ir a facebook y decir bueno facebook búscame la gente que le gusten los búhos y obviamente que si le gustan los búhos cuando vean el brazalete yo lo quiero sobre todo para las mujeres que esto es otra cosa importante que les voy a decir a las mujeres se les vende mejor que a los hombres los que no lo sabían pues sépanlo se les vende por mucho más a las mujeres que los hombres las mujeres no se miden en las compras ellas nunca tienen suficientes zapatos suficientes vestidos suficientes alhajas suficiente maquillaje siempre están innovando comprando nosotros nos medimos un poco más no es que no seamos gastones no los hombres también somos gastones pero la mujer es más todavía son pocas las mujeres organizadas que digan bueno yo con cinco pares de zapatos estoy bien que es muy extraño encontrar eso generalmente las mujeres tienen 20 30 pares de zapatos tienen 20 vestidos que se yo pares de aretes tienen 10 no se conforman con lo mismo porque todo lo quieren combinar yo quiero combinar estos zapatos con la faja quiero combinar estos zapatos con las medias quiero todo lo quieren combinar entonces es demasiado lo que hay y a ese público femenino es donde yo he sacado dinero con shopify ok eso es otro secreto que les quiero dar para los que no lo sabían bueno ya comprenden eso en la parte de la página del producto miren señores esto es un error si ustedes nada más dejan la descripción que se sube en automático como verlo desde aliexpress ven esta descripción que está acá si es bueno que esté pero ustedes tienen que poner una descripción que llame la atención del cliente miren vamos a volver al ejemplo de las citas ciegas si ustedes llegan hablando de la mujer y se sienta con el hombre ok ya le gustó esta tipo y todo el asunto no ya hizo una empatía visual todo está bien pero resulta que es una persona que no habla todo es si no ajá tal vez no no me gusta si no si no miren qué es lo que pasa con esa mujer dice bueno muy guapo y todo pero tiene un maní de cerebro este hombre no se sabe expresar para nada que aburrido no me gustan los hombres aburridos quiero una persona que me haga reír que me haga sentir bien y este hombre no tiene ni palabras para para saberse expresar lo mismo nuestras tiendas señores recuerden que el cliente es el interesado por eso yo les digo que el anuncio no es el que vende el anuncio nada más muestra la fotografía para que el interesado diga bueno me gusta vamos a ver qué hay y aquí es donde empieza la magia verdadera acá ustedes tienen que poner una buena descripción algo que le diga a esta persona cómo se va a sentir que van a opinar sus familiares sus amigos que estas por ejemplo estas bolitas significan algo ustedes inventan lo que sea pongan aquí una buena descripción de por lo menos unas 7 8 líneas inventando lo que sea que ahí es donde está la clave del éxito en la hablada miren señores una persona que no habla para tener ventas no vende son muy pero muy contadas las veces que un cliente llega acá y con sólo esta descripción compra no 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 se necesita más que esto se necesita algo que lo convenza de que lo que le estamos ofreciendo acá vale realmente la pena igual como la mujer que ve ese hombre ahora resulta que tenemos una buena hablada acá y lo que tenemos que ver también es el precio ok si tu precio es demasiado alto la gente no lo va a comprar yo les recomiendo que utilicen en sus tiendas precios por debajo de los 50 dólares porque porque un precio por debajo de los 50 dólares en cada producto es más fácil de que la gente lo adquiera está más al bolsillo de todo el mundo comprar algo barato por ejemplo este miren vale en 11 dólares con 28 pero qué pasa esto a mí me cuesta como 3 dólares una cosa así entonces le estoy sacando mi buena ganancia le hago sentir al cliente que vale valía 24 28 ahora tiene un 50% de descuento de descuento y es barato esto no va a quebrarlo esto no lo va a desajustar económicamente entonces es ahí donde nos compran ok es ahí donde compran la gente aquí pone muchas veces cosas carísimas y ahí es donde está el problema perfecto ahora vamos a algo muy pero muy muy importante los reviews ven estas 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 estrellitas que tenemos acá arriba bueno resulta que en este caso este producto no tiene ningún review pero lo ideal es que los productos que ustedes están anunciando o que pretenden vender tengan estas estrellas tengan reviews o sea que el cliente venga y lea qué es lo que otras personas que compraron en sus tiendas supuestamente porque eso se exporta desde aliexpress ustedes no tienen que andar buscando reviews sino que hay un truco para pues poner una aplicación y jalar los reviews desde aliexpress y así la persona siente que o sea el cliente siente que hay personas que están comprando o que ya compraron más bien y al haber hecho la compra dejaron una buena revisión entonces ellos dicen bueno primero hay gente que está comprando con el cuadrito lo vemos acá y los reviews obviamente le dan confianza al cliente porque vamos a poner aquellos reviews que sean positivos y ojalá que tengan imágenes porque las imágenes denotan de que el producto llegó ok entonces yo como cliente digo ah bueno estos se sienten contentos y además tengo otra perspectiva de cómo se ve el producto ya en la mano en la persona ok aquí suban ese tipo de reviews los reviews dan muchísima confianza porque el cliente dice bueno ya alguien compró recibió su producto y le gustó ok le gustó y tenemos esto acá entonces son cosas importantísimas que ustedes tienen que poner sí o sí ahora dentro de sus tiendas hay otros que cometen el gran error de ponerle reviews a todos los productos miren eso se ve muy falso no es verdad que obviamente todos los productos tengan ventas y todos los productos tengan reviews eso se ve falso se ve manipulado ustedes tienen que ser muy sutiles de cada 100 productos que tengan en sus tiendas a 40 pónganle los reviews o sea las estrellas los otros los dejan en blanco sobre todo desde luego a los que quieren vender aquellos que les van a hacer anuncios esos son los que tienen que tener las estrellas pero no se lo pongan a todos los productos porque eso se ve falso y manipulado desde luego que todos los productos de nuestra tienda no se están vendiendo hay algunos que no se venderán la mayoría pero eso hace que el cliente sienta confianza y no desconfianza porque los reviews ayudan mucho pero si el 40% de los productos lo tienen el otro 60% o sea la gran mayoría no eso es lo normal eso es completamente normal entonces para que tengan ese eso también en consideración y no le pongan a todos los productos reviews luego esto aquí que aparezcan las tarjetas que aparezca el free shipping algunas cosas de información importante para que el cliente se sienta un poco más ubicado a la hora del shipping cuánto tiempo va a durar esto es importantísimo que esté dentro de la página de ventas de su producto ok hay algunas cosas que también podrían ayudar como por ejemplo este ya no funciona muy bien pero podría ayudar esto es opcional decirle al cliente bueno te quedan 5 minutos para comprar porque ya después el precio va a subir ya no va a tener el 50% descuento entonces esto crea urgencia dentro de la mente del cliente y más rápido va a comprar luego este botón de la tocar señores pónganlo verde ok pónganlo verde jerson pero es que yo lo tengo rojo rojo significa detente no lo hagas en un semáforo que es lo que significa continúa el verde el verde está demostrado que lo que el cliente percibe es adelante dale continúa entonces por eso tiene que ser verde si es negro si es rojo de cualquier otro color lo que hace es que denota como detente eso no está bien hay algo que está mal entonces hasta en los colores en sus tiendas tienen que tener cuidado porque a nivel psicológico tiene que ver mucho entonces el color verde es bastante bueno perfecto entonces miren todo lo que les estoy diciendo para que lo arreglen en sus tiendas en caso de este no tenerlo los productos relacionados aquí porque les digo esto de los productos relacionados bueno porque resulta que muchas personas tal vez que les gusten los búhos navegan un poquito más para abajo van a comprar ese brazalete pero se encuentran que también hay otras cosas bolsos y anillos y todo relacionados a los búhos y ustedes se podrían llevar una grata sorpresa que el cliente no solamente compre el producto que vio en el anuncio de facebook sino que al último se lleva el producto que vio en el anuncio más otro que aparece acá en productos relacionados así que tienen que tener ustedes este esto activado para que el cliente diga bueno es que también me gusta este bolso que tiene un búho o me gusta este anillo que tiene un búho entonces cuando te das cuenta el cliente compró dos productos por una misma visita de anuncio o sea como dice un dicho por allí matamos dos pájaros de una sola pedrada así es lo que tenemos que hacer por eso es importante que aparezca eso allí miren muchas personas ponen aquí cosas saltando rueditas y un montón de cosas ya la gente no cree eso no creen esos descuentos ni creen nada de estas cosas yo les recomiendo que tengan lo más limpia y sana su tienda no con tantas cosas ventanitas soltando por todo lado y cosas allí que la ensucian y la apayazan recuerden que nuestra tienda no debe de parecer un arbolito de navidad la tienda debe mostrarse sencilla navegable y amigable ok eso es muy muy recomendado entonces si tienes muchas cosas ahí saltando aunque otros gurús digan es que si tú tienes la aplicación de Willy o que si tienes la aplicación de esto miren yo les digo no he necesitado más que la aplicación de review y la aplicación de sales pop este del cuadrito acá para vender eso es todo lo que he necesitado no necesitado absolutamente más nada con sólo esas dos aplicaciones es suficiente y ya con eso pueden trabajar sus tiendas bien perfecto entonces ya hablamos propiamente de la tienda y ahorita vamos a hablar también de los anuncios ya ahí les quedó claro habrán cosas que se me están yendo desde luego pero lo más básico lo más esencial se los acabo de mostrar y decir eso hagan ustedes esos cambios y van a ver que hay más apoyo de parte del cliente sus tiendas ya sea con ventas o por lo menos con visitas ok vamos a ver qué más bueno de momento es todo al menos por el lado de la tienda ahora vamos con los anuncios este recuerden que los anuncios tienen que mostrar lo mejor de nuestro producto en muchas personas suben a facebook y al instagram o sea cualquier plataforma de anuncios suben las mismas imágenes de aliexpress esta misma imagen por ejemplo para llamar la atención y no tienen creatividad mire ya la gente está cansada de ver eso siempre lo mismo ya ellos saben que lo que quieren es venderles hay algo que ustedes se tienen que meter en la cabeza y es que a la gente le gusta comprar pero no le gusta que le vendan entonces cuando ven imágenes como éstas de una vez lo que entienden es a ya me están vendiendo porque porque ya han visto algo muy similar entonces tienen que manipular ustedes las imágenes tienen que hacer imágenes diferentes usar un poco de creatividad para que el cliente este se decida a comprar les voy a mostrar una imagen manipulada para que ustedes vean más o menos qué es lo que deben de hacer a la hora de poner un anuncio en facebook ok nos vamos a venir acá y aquí tienen la imagen vean vean por ejemplo esto es un ejemplo de unas sandalias que estuve vendiendo bastante bien y vean que estoy manipulando al cliente primero que todo con los estilos que tengo dentro de mi tienda y vean ustedes que es una imagen diferente no es solamente un par de sandalias sino que les puse a todos un pequeño marco y le puse escoge una ok aquí le puse escoge una y de esa forma entonces el cliente le llama la atención y dice bueno vamos a verlas y ahí es donde empieza la magia ok si sus anuncios por ejemplo muestran nada más este par tal y como está en aliexpress ya las cosas las están haciendo mal señores y señoras esto es un gran truco que les estoy revelando manipulen esa imagen de una forma que se vea diferente a lo que el cliente está acostumbrado a ver hay muchas otras imágenes vamos a ver si encuentro una por acá que quiero mostrarles también para que ustedes se vean se den cuenta perdón sobre lo que es manipulación ok aquí tengo vamos a ver he subido algunas otras vean por ejemplo este par de botas vean ustedes de que este par de botas es para la gente que le gusta o sea el nicho de la gente indígena ok entonces me interesa vender este par de botas como llamo yo la atención de mis clientes de una forma diferente a los de los demás bueno os pongo aquí como la imagen de una mujer indígena y pongo el producto montado dentro de la gran imagen y con un óvalo color rojo ven ustedes o sea esto es diferente esto cuando la gente está pasando su dedo por el facebook hace un alto porque no está acostumbrado o acostumbrada a ver esto y cuando no están acostumbrados a ver eso dicen bueno no aquí hay que hacer un alto ¿qué es esto que me están mostrando? me gusta ok entonces ahí es donde sucede la magia haciendo trucos con estas imágenes por ejemplo aquí les voy a mostrar este de este gato si quiero vender este almohadón que mejor que poner la mascota del gato que tenga relación con esto y aquí pongo esto es un cover más que todo es una funda por así decirlo para almohada para los amantes de gatos y ameses ok veanlo acá aquí le estoy poniendo algo pequeño el gato esto es lo que cuando la gente que se yo obviamente le estoy apuntando al nicho en este caso de los gatos y ameses entonces lo están viendo por ejemplo las mujeres que tienen ese tipo de gatos y de repente se encuentran con esta imagen ¿qué crees tú que va a ser? un alto esa persona hace un alto porque le llama la atención que aquí se esté mostrando un animal que ellos aman y además estamos ofreciéndoles el producto aparte entonces ¿qué es lo que te vas a llevar? lo más seguro que el click ok o la venta incluso dependiendo como lo esté haciendo tu tienda porque recuerda que esto es simplemente igual con el ejemplo de las citas ciegas wow que guapo que bonito que se ve vamos a ir a encontrarnos para ver que hay ok y por último vamos a ver esta otra imagen también que es una imagen que crea controversia como ¿cuál anillo te gusta? entonces pongo varios anillos de una sola temática pero en una forma diferente a como la gente están acostumbrados a verlos por eso yo les digo aquí en las ventas señores hay que tener creatividad si ustedes no tienen creatividad no van a tener resultados como los que quisieran si ya tienen resultados hagan cambios como estos y ustedes se van a dar cuenta se van a dar cuenta del enorme potencial que tienen estos cambios tan pequeños pero tan fuertes a la vez entonces esto les va a ayudar mucho a que cuando pongan sus anuncios la gente diga bueno vaya me gusta ¿no? y volviendo a nuestro anuncio principal también tenemos que ponerle aquí al cliente algo que le llame la atención o sea algunas palabras bonitas de información sobre el producto para que lo compren por ejemplo crea memorias inolvidables y etcétera, etcétera aquí ustedes los que saben leer en inglés lo pueden leer y al último Get Your Here y ponemos el link obviamente del producto de nuestra tienda acá y de esta forma se crea un buen anuncio de Facebook diferente, persuasivo y que capta más la atención sobre todo eso vamos a tener un CTR más alto en nuestros anuncios y desde luego si hay un CTR más alto vamos a tener más ventas también si la tienda hace su labor claro está estamos hablando de eso ¿no? si la tienda hace su labor porque recuerden que el cliente nada más llega acá pero esto no hace la razón de enamorar al cliente es la tienda la que lo hace esto es como quien dice wow me gusta nada más tome su click y la tienda me convenció no salgo huyendo me convenció ok compro de eso se trata perfecto entonces ya saben ustedes cómo estructurar buenos anuncios esto no importa si lo hacen por ejemplo de Traffic o si lo hacen de Engagement o si lo hacen por Conversions es el mismo efecto no importa qué tipo de anuncios ustedes quieran crear es exactamente el mismo efecto si ustedes lo ponen en YouTube si lo ponen en Google si lo ponen en Instagram donde quieran anunciar el efecto es exactamente el mismo tenemos que crear cosas que no sean tan parecidas a los demás pon imágenes de Aliexpress y si puedes tener ventas pero pon imágenes de este estilo y re que te vendes más eso es un consejo que les doy a los que están vendiendo y a los que no están vendiendo pues señores a usar su cabeza un poco pero tampoco hagan imágenes tan apayasadas insisto esto hay gente que bueno voy a hacer esto diferente y más bien en vez como decimos en mi país en vez de una gracia les sale un sapo o sea les queda horrible lo que están haciendo mejor dejasen la imagen de Aliexpress si van a hacer esto tienen que tener un poquito de creatividad y por lo menos consultarle a alguien de la familia mire a usted le llama la atención esto no se ve feo ok entonces no lo pongas esas mejoras ten la por así decirlo la curiosidad de preguntarle a alguien más perfecto entonces hasta aquí dejo este video miren ustedes todo lo que les he revelado recuerden los que quieran mentoría los que quieran ustedes mentoría aquí está mi whatsapp en la descripción de este video les voy a dejar un link simplemente dan click si están desde su teléfono celular nada más dan click en ese link y automáticamente se les abre el whatsapp para que me puedan contactar y este también aquí les dejo el precio de la mentoría 87 dólares como ustedes pueden ver les acabo de regalar información sumamente importante entonces imagínense lo que pueden encontrarse cuando yo les apoye en mentoría sobre por qué no venden ok y eso no se da señores por lo general en los cursos eso por lo general se da en las mentorías miren yo les voy a decir algo para que ya terminar el video y no hacerlo más largo si ustedes van a una universidad y en esa universidad les dan el mejor salón de clases les dan los mejores libros les dan el mejor campus universitario el mejor ambiente y ustedes llegan allí pero no hay profesor pregunto qué va a pasar después podrán sacar bien esa carrera o necesitarán el apoyo de un profesor alguien que les evacúe dudas a los que ustedes le puedan consultar profe no entiendo tal cosa profe qué hago con esto profe aquí profe allá ese es el valor que no tiene esas personas que han comprado cursos piratas o que han comprado cursos y esos disquementores es literalmente decepcionante ver personas que nada más quieren quedarse con el dinero de las personas y después si te vino me acuerdo en mi caso todos los que han comprado el curso saben que sí o sí yo siempre les he respondido y a tiempo y en estos otros cursos subcontratan a personas no son ellos mismos no son los que crearon el curso los que dan esa mentoría sino que subcontratan a personas para que den esa mentoría y te contestan por correo electrónico cada 72 horas o te dejan tirado o no te contestan etcétera en mi caso nunca lo he hecho todos han tenido su buena respuesta y les he apoyado muchísimo miren al igual que en esas universidades si ustedes no tienen ese profesor pues lo siento mucha gente ha llegado a mí y me dice Gerson he gastado 2000 dólares y no he tenido una sola venta imagínate o sea guau yo digo como es posible que hayan invertido 2000 dólares en anuncios y no han tenido una sola venta y les he dicho bueno compra mi curso yo te doy mentoría y no les interesa prefieren seguir dando tumbos al aire disparando al aire antes de pagar una buena mentoría para salir de dudas o sea es que muchas veces la gente se vuelve disculpen que se los diga pero cochinos no quieren material de calidad quieren que todo sea chasquear los dedos y aparece el dinero eso no funciona así en el internet necesitas acompañarte de gente que sepa hacer las cosas bien que te de trucos fuertes que no te de simplemente truquitos que consigues allí por las redes sociales que consigues allí en los videos de youtube no 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 señores yo a la gente realmente saben que yo en mi curso les he revelado trucos de verdad cosas que no se ven en ningún otro curso que las aprendí por mi mismo y me dieron resultados y decidí compartirlas cosas de anuncios y todo a toda la gente que me ha preguntado algo siempre le he tratado de dar lo mejor ok entonces para que se sientan seguros por allí y este bueno aprovechen solamente para 10 personas aquellos que estaban desesperados Gerson solo necesito mentoría no quiero tu curso y que me des un mejor precio ok ahí lo tienes si no pues entonces a las 10 personas grabo otro video les doy otro buen truco y les digo si acabó éxito con Shopify para siempre para las personas que lo quieran adquirir ok entonces aprovecha ya lo último que me queda del curso que sería mentoría especializada por WhatsApp primero y en caso de ser necesario ojo con esto en caso de ser necesario lo hacemos por Zoom y Skype solo en caso de ser necesario porque casi siempre las dudas quedan evacuadas con un buen audio de WhatsApp yo no me pongo a escribir yo les hablo les doy con mi voz toda la tutoría que se necesitan porque así entienden mejor y la persona está segura que realmente es Gerson quien los está atendiendo no es alguien desconocido que subcontrato él sino propiamente Gerson perfecto entonces aprovechen ya como quien dice los últimos destellos de éxito con Shopify Pro estaré sacando ahí nuevos materiales muy buenos también para generar dinero la gente que está interesada en nuevo material que puede ser casi que me inclino por Clickbank hay gente que le gusta lo que es vender productos de afiliados y voy a estar creando un curso por allí bastante eficiente yo he tenido muchos resultados y voy a escalar eso a otro nivel entonces los que están interesados simplemente me pueden escribir al WhatsApp y nada más me dicen Gerson estoy interesado en tu curso de Clickbank desde ya ok eso puede salir dentro de unos meses y con mucho gusto se los estaré compartiendo de momento señores espero que hayan disfrutado este video sácanle provecho al máximo hagan esos cambios y estoy completamente seguro que van a tener otros resultados y si no los tienen bueno es que les faltan todavía cosas que solamente en una mentoría la van a recibir definitivo si ustedes me dicen Gerson necesito que me revise la tienda bueno compra la mentoría Gerson necesito que me revise los anuncios compra la mentoría porque esto no me está funcionando porque esto sí que debo quitar que debo cambiar ahí está la mentoría ok tengo que hacerme mi marketing también disculpen por eso porque ustedes dirán ah ya está vendiendo algo más muchos me ponen improperios ahí y cosas ya está vendiéndote pero es que no puedo dar gratis esas cosas ok no se puede dar gratis o sea las cosas buenas en esta vida cuestan y yo no quiero estar regalando lo mejor de mí en cuanto a conocimiento simplemente porque alguien pone improperios ahí y que dice que ya estoy vendiendo algo más que tengan buenos días buenas tardes buenas noches y bueno los espero del otro lado los interesados también te estoy vendiendo y lo summar y que él Gracias por ver el video.